Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. Con una pérdida de más de 500.000 personas en su primera semana, el programa se encontraba en graves problemas. Siendo la primera temporada en ver este cambio tan drástico, los productores no sabían qué estaba pasando, pues esta quinta temporada era una de las más innovadoras hasta el momento. Los rumores acerca de una posible cancelación del programa ponen en riesgo el sueño de cada uno de los competidores dentro de la competencia, pues sin más la cortarían las alas por el mal recibimiento que se está suscitando dentro de la audiencia. Aunque todavía no se sabe el destino de Exatlo en México, esperemos que pueda escalar dentro de su nueva semana para así recuperar la audiencia que tenía contemplada desde su principio. Y es que con un pésimo rating en televisión, usuarios de redes no dudaron en comentar todas sus quejas acerca de esta quinta temporada. Las malas reseñas inundaron el internet. Y las peticiones de un cambio o incluso una cancelación del programa están en todas partes. Una de las principales quejas de los televidentes es la llegada de tantos novatos, pues aseguran que al no saber nada del ambiente dentro de la programación, su inexperiencia resulta aburrida. Los fuertes comentarios acerca de lo mala que encuentran esta nueva temporada sorprenden a varios usuarios, pues muchos pensaban que esta quinta entrega sería la mejor. Lamentablemente para ellos se sienten bastante decepcionados. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y suscribirse a Express Noticias, tu canal.